Porque, porque, porque te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un viento al cielo Son más fuertes si estamos los dos A rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo GON 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 Porque, porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí y no quiero verme sin ti Siento, 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 siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un viento al cielo Son más fuertes si estamos los dos A rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Contra el viento, nuestro momento, sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo, los mares, no habrá quien nos separe Contra el viento, el viento, oh, yo pegaré un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo, yo pegaré un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gong 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 g Gracias.